Bienvenidos a Conteo de Animales Utilizando Drones. En este vídeo vamos a ver cómo esta tecnología de los drones que últimamente está tan extendida, ha llegado también para ser utilizada en la producción. Usualmente estos aparatos son considerados solamente con fines recreativos, pero nosotros sabemos que utilizándolos adecuadamente nos pueden ser extremadamente útiles en el ambiente agropecuario. Estamos hablando de drones profesionales por cuanto poseen una aviónica muy elaborada, es decir, son artefactos muy precisos que vuelan mediante el uso de satélites y permitan referenciar información sumamente importante de manera fácil para el usuario y que no están fuera del alcance de posibilidades económicas de la mayoría de las personas. Nos referimos a los DJI Spark, Phantom y Mavic Mini. Cualquiera de estos tres es equivalente para lo que vamos a hacer, al igual que cualquier otro drone de otra marca que más o menos tenga las mismas características técnicas que los que estamos viendo. ¿Por qué utilizamos drones? Por las ventajas. Por ejemplo, en el conteo de animales, en lugar de enviar un jinete a un corral, hacer el relevamiento con todo el tiempo y las molestias que eso implica, con volar un dron durante un rato y sacando una serie de fotografías, se puede documentar rápidamente los animales, el estado de los animales, el estado de salud, el estado de la pastura, si hay agua, si sobra agua, el estado de la infraestructura, e inclusive si ver animales enfermos o muertos, carroña también, y por supuesto si ha habido algún tipo de avigeato porque desde el aire la visión cenital, es decir, el plano de la fotografía perpendicular al suelo, permite fácilmente ver rastros que a nivel del suelo no se pueden observar. Entonces, las grandes ventajas que tiene el dron es que es un observador imparcial y permite documentar no sólo el aspecto puntual que estamos utilizando, sino toda una serie de aspectos secundarios. Asimismo, como estábamos comentando, se puede apreciar, por ejemplo, en los vacunos, la condición corporal, y en las ovejas se puede determinar la preñez, inclusive si han habido partos, como habíamos comentado, la sanidad, porque las posturas de los animales según su estado de salud es determinante, el estado de las pasturas, bebederos, los alambrados, etc. Todo esto lo estamos viendo en estas imágenes de ejemplo de tres lotes, uno de vacunos y dos de ovinos. La desventaja que tiene el uso del dron es esta, requiere equipamiento mínimo y capacitación, es decir, hay que comprar un dron y mínimamente hay que saber volar e interpretar lo que nos está ofreciendo ese dron. Sin embargo, este costo es relativamente accesible y la capacitación se puede hacer rápidamente, inclusive a través de nuestras propias capacitaciones, ya que poseemos una gama de varios cursos donde vamos explorando distintos aspectos que tienen que ver con los drones y la producción agropecuaria. Otro de los problemas es la condición de vuelo. Tiene que haber buenas condiciones de vuelo porque ráfagas de viento o lluvia o niebla o algún otro elemento como puede ser, por ejemplo, el bloqueo de satélites o la radiación solar muy alta, llamada índice KP, pueden impedir que podamos volar. Y por supuesto, el limitante más grande que hay es la batería. Es decir, la batería nos determina que la aeronave vuele determinada cantidad de minutos. Entonces, teniendo en cuenta cuántos minutos nos da la batería, tenemos que calcular más o menos cuánto es la utilidad real que vamos a tener. Una batería que, por ejemplo, dé unos 13 o 14 minutos de vuelo, sabemos que vamos a aprovechar entre 11 y 12 minutos. Eso si no hay viento, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en este ámbito de los drones y lo agropecuario, lo usual es tener varias baterías. Hay una relación de costo-beneficio que hay que calcular muy delicadamente. Es decir, si nosotros vemos que el uso del drone nos ahorra muchas horas hombre y aparte nos permite documentar fehacientemente tanto la cantidad como el estado de los animales, y eso es más redituable que enviar un jinete, obviamente estamos en una pendiente de curva en la cual podemos decir que hay un equilibrio e inclusive una amortización del costo. Eso es una consideración que cada cual debe hacer. Por otra parte, si bien es cierto que hay que capacitar a un personal para el uso del drone, este puede ser cualquier persona, inclusive algún familiar joven que le guste el tema tecnológico y que quiere usar la computadora y el drone. Finalmente, para ir concluyendo esta breve introducción de por qué es positivo el uso del drone, hay que considerar que una vez que nosotros tenemos toda esta documentación, esto nos permite ir armando folios y, por ejemplo, establecer la evolución de ese rodeo, nos permite también trazar una historia y, por supuesto, observar las conductas de los animales, ya que en el ir y venir de los mismos se van trazando sendas en el suelo y podemos ir conociendo más íntimamente nuestro rodeo. Gracias. 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 Gracias.